Desde hace dos años los gramaloteros esperan que el gobierno defina en su municipio, que fue destruido por una falla geológica, defina dónde va a quedar allí ubicado el pueblo que se volverá a construir. Por el momento sólo los contratistas han disfrutado de los beneficios que prometió entregar el gobierno. ¿Qué tal esto? Nos vamos a Gramalote, señores voy a contarles lo que en mi pueblo pasó, el 17 de diciembre mi pueblo se derrumbó. Todo, todo se perdió, porque no pudimos sacar nada porque todo nos agarró de sorpresa. Estamos en un pueblo prestado. Exactamente a las 9 de la mañana la tierra se tragó a Gramalote, un pueblo de Norte de Santander ubicado a una hora de Cúcuta. Y ya no quedó nada, todo se acabó. Cinco días después el presidente Santos sobrevoló la zona y les hizo una promesa a los gramaloteros. Yo vengo a decirles a todos los ciudadanos de Gramalote que vamos a reconstruir el pueblo. De eso ya han pasado casi dos años y aún no se sabe ni siquiera en qué lugar sería construido el nuevo gramalote. Que por favor nos cumpla lo que el año pasado en la ciudad de Cúcuta nos prometió, tener el pueblo de Gramalote como los gramaloteros lo queremos. Lo que sí tienen muy claro los gramaloteros, que llevan meses viviendo en improvisados albergues a las afueras del pueblo, es que se han invertido millonarios recursos, pero de la reconstrucción del pueblo aún no se sabe nada. Más de dos mil millones, pienso que se ha gastado mucha plata. Dinero que según la administración municipal se ha gastado desde el 2011 hasta abril de 2012, para definir el terreno donde quedaría Gramalote. Sabemos que todo el tema de prefactibilidad, de los estudios de prefactibilidad costaron alrededor de dos mil millones de pesos en la vigencia anterior. Para los gramaloteros esa platica se perdió, porque hace seis meses el Fondo de Adaptación de la Presidencia de la República se hizo cargo de la reconstrucción de Gramalote y volvió a empezar todo el proceso, incluyendo nuevos estudios. De abril de este año para acá hemos invertido del orden de dos mil ochocientos millones en estudios y en programas de reactivación económica. Es decir, solo en estudios la cuentaban cuatro mil ochocientos millones y del pueblo nada. Hoy, a la fecha de casi dos años, tenemos unos estudios que nos dicen cómo está la estabilidad de suelo en Pomarroso, que es la zona seleccionada en la prefactibilidad, cómo es la estabilidad de suelo en Miraflores. Este lugar ubicado a mil doscientos metros sobre el nivel del mar es conocido como el Pomarroso. Estos terrenos fueron habilitados y aprobados por Ingeominas y el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente para reasentar al pueblo de Gramalote. Sin embargo, los nuevos estudios del gobierno abren otras tres posibilidades para definir en dónde se haría Gramalote. Que el gobierno se digne de signos por qué se le cambió un estudio que ya se había hecho y se había aprobado. La paciencia de los gramaloteros comenzó a agotarse, así como el tiempo para seguir usando los terrenos que les prestaron para vivir mientras les hacen el pueblo. Mamados de tanta espera y se están comiendo la plata en estudios. La refundación de Gramalote tendrá que seguir postergándose varios años más. En una semana, el 30 de octubre, apenas se sabrá el lugar donde sería reconstruido el pueblo. Así lo prometió el gobierno nacional. Vamos a presentar, a socializar, la decisión técnicamente a la cual llegamos de saber cuál es el mejor lote para construir el reasentamiento de Gramalote. Hoy, dos años después, entre los gramaloteros reina la incertidumbre y solo quedan los recuerdos de lo que alguna vez fue su pueblo. Para ellos su historia está resumida en tres frases. La maldición de un cura. El cura maldijo que las cuartas generaciones eran las que iban a llevar la maldición y que Gramalote iba a ser convertido en un tartagal. Un milagro. Por las dimensiones de la catástrofe, es un milagro que no haya habido víctimas. Y el burro Pancho. El único que murió fue el burro, sí. Se llamaba Pancho. Era un burro de raza catalana. Ese 17 de diciembre de 2010, por cuenta de una remoción en masa, Gramalote dejó de existir. Solo quedó en pie parte de su catedral. 3.100 personas lo perdieron todo. Por suerte, no hubo ni una sola víctima humana que lamentar. De cualquier forma, tiempo es lo único que ha pasado en Gramalote. El pueblo tal y como reza la profecía del cura reymundo es hoy una escombrera. Sus habitantes viven dispersos en una tierra ajena. Y lo único que se podrá conocer este año, luego de 24 meses de espera, será el lugar donde se reconstruiría el nuevo Gramalote. Y como dice la canción, esperar a que el presidente Santos pueda cumplir su labor. Y también al presidente por cumplir con su labor. Y como quien dice, los únicos que se han beneficiado con la reubicación de Gramalote han sido los contratistas.